Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Squirrel Online Hollow Realization. Y continuamos por donde lo dejamos en el episodio anterior. Cogemos velocidad y vamos al lago ese del fondo. Me tengo que limpiar el objeto que conseguimos en el otro episodio. Vamos a matar esto. Aparece también. Antes de continuar. No se ve. Ay, no se ve. No se ve. No se ve. o y 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 a las paletas le curamos a silica el salto y nada más que nada y nada más que nada más que nada más que nada más tenemos que ir a la otra punta por aquí vale pues es por aquí ahí está el evento y estamos en la zona del evento voy a blocar el tornado ponemos velocidad y 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 ahora se cura y continuemos y aquí ya está un dragón y 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 eso No, te he olvidado. Ah, por la rabia. Se me ha librado por los pelos. Se me ha librado. Ah, ahí va. Cuidado, no se ve. Aturdido. Ya nada, seguimos. Bueno. Hay que levantarlas. El otro está por ahí. Bien. Ahí me sé cuál es el Eka. Ah, por ahí. Otra vida menos. Sí, me parece la última. Sí. Queda el siguiente. Ah, aturdido. Bueno, estoy ahí. Bueno. Ahora por él. Sí, me parece. No, no. ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! y y y y y y y y vamos y 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 ganamos y 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